Bueno amigos, Argentina campeón del mundo. ¿Qué más les puedo decir? Vengo observando los comentarios de Kylian Mbappé desde hace más o menos unos 7 meses. A ver, 7 meses. Por ahí por mayo dijo que los sudamericanos, que Argentina y Brasil o que los de nuestro continente no tenían nivel, como en Europa. Y que se podía ver en los últimos mundiales. Yo te digo Mbappé, te salió el tiro por la culata. Hablaste de más. Eso es por muy jovencito. No es bueno lo que hiciste. Hablaste y dijiste que nosotros, que ustedes vieron lo que le pasó a Uruguay con unos malos arbitrajes. Hubo malos arbitrajes porque es la verdad. Vamos a decir la verdad. Bueno, Mbappé dijo que nosotros, los de nuestro continente sudamericano, habló de Argentina, de Brasil, algo así, y de Sudamérica, no teníamos nivel. No teníamos nivel. Prácticamente como exclusivo. Como que si no jugás en Europa, y si no estás al ritmo de Europa, no existís. Pero ¿cómo puede ser Mbappé que surtimos los sudamericanos las ligas europeas? ¿Cómo puede ser Mbappé? Por favor. O sea, sos muy jovencito. Esto es nuevo para vos. Yo sé que fuiste campeón del mundo hace cuatro años. Pero bueno, te salió mal. Te salió mal. Hablaste de más. Dijiste que los argentinos, que los sudamericanos, como que no teníamos nivel. Y ahora, ¿qué pasó? Argentina, campeón del mundo. Y si no era Uruguay, era Brasil. Porque lo veníamos diciendo desde el principio. Desde el principio lo dijimos. Un sudamericano va a ganar esta Copa del Mundo. Lo dijimos, lo dijimos, lo analizamos. Dijimos que no era que estaba fácil. Pero se veía venir, por el nivel que estamos teniendo, que era lo que decía Mbappé, que no teníamos. Les ganamos con nivel. Los sudamericanos. Yo sé, y en esta página hay muchos argentinos. Yo sé que hay ciertas rivalidades entre argentinos, uruguayos, brasileños. Siempre las tuvimos porque tenemos nivel. Que es lo que Mbappé. Y tenemos historia. Porque Mbappé tiene dos estrellas acá. Y nosotros, cuatro. Tenemos cuatro. Entonces, es bueno estudiar. Y les voy a decir por qué me voy a referir a Uruguay hoy, también. Se discutió mucho de las estrellas. De las cuatro estrellas. Y hasta nos quisieron sacar las estrellas. Tenemos cuatro. Mbappé tiene dos. Francia tiene dos. Argentina tiene tres, hoy. Brasil tiene cinco. El tema es el siguiente. En el 24 y en el 28 había unas medallitas que le daban a los jugadores en las olimpiadas que decía campeón del mundo. Y fuimos los primeros campeones del mundo organizados de esos campeonatos de olimpiadas por FIFA. Ibai Llanos, me imagino que ustedes lo conocen, es un influencer importantísimo a nivel de España. Habló con un jefe de la FIFA y le preguntó, ¿qué pasa con Uruguay? Y dijo, son cuatro veces campeón del mundo. Y si eso no es tener nivel, ¿qué es tener nivel? Ser los primeros campeones del mundo. Yo los invito a hacer una cosa hoy, que Argentina es campeón del mundo. Estamos todos contentos porque Sudamérica trae una copa. Por ahí vi que había un cheque de 10 millones de dólares de regalo de Comebola Argentina. Bueno, ganaron, creo que dijeron en la tele, 46 millones de dólares. Fue el premio. Yo les invito a todos los uruguayos. En el 2024 vamos a festejar. Hay que festejar el primer mundial ganado por Uruguay. Ese de las olimpiadas, el de la primera estrella, de las cuatro. ¿Saben por qué? Porque están jodiendo con eso los europeos. Porque tienen una envidia. O sea, yo tengo amigos europeos. Pero hay muchos, muchos que boquillean y hablan, como Mbappé, de que no tenemos nivel. Y nosotros tenemos nivel. Y nosotros exportamos jugadores a las ligas, a la liga española, a la liga francesa, a la liga italiana, a la alemana. Bueno, hay hasta en las ligas australianas. Bueno, a ver, uruguayos ahora hay en los juegos de Estados Unidos, en la MLS. Siempre hubo en México, uruguayos en México. Así como también argentinos. En las principales ligas del mundo, siempre hay sudamericanos. Siempre. Uruguayos, argentinos y brasileños son los más caros. Son los más caros. Entonces Mbappé se creyó que era el único mejor jugador del mundo. Y que no iba a haber otro. Y creo que, no sé qué pasó con Messi. Pero, ahí creo que en la mitad de la cancha esquivaban un poco las miradas. No sé si ustedes lo vieron. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, nosotros debemos reivindicar nuestra postura de genios del fútbol. Como decían en la televisión de Estados Unidos que estaba mirando. Nosotros somos superpotencia a nivel mundial. Nosotros, los uruguayos, porque cuando quedamos afuera, escuché en la televisión de Estados Unidos, más bien en Telemundo, noticias de Estados Unidos. La superpotencia uruguay es considerada la superpotencia del fútbol. Nada más ni nada menos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mbappé dijo, a estos Sudaka les ganamos y los atropellamos. También estuve observando unos comentarios que no me gustaron nada. De Didier Deschamps, el técnico de, director técnico de Francia. Que dijo, algo como, como que Messi, medio como Van Gaal. Van Gaal, el de Holanda, dijo algo que Messi no, como que no existía. Va, que no jugaba a tal ritmo y no sé qué. Basta con desmerecer a los equipos de Sudamérica. Se terminó. Hasta acá fue. Le sirve a la FIFA, le sirve a la FIFA. Oigan bien, escuchen bien. Le sirve a la FIFA para que se den cuenta lo que somos todos los sudamericanos. Le sirve a la FIFA para que respete. Que cuando pisa la cancha un equipo sudamericano como Uruguay, se respeta. Que cuando pisa un equipo como Argentina, se respeta. Que cuando pisa un equipo como Brasil, se respeta. Y se cumplen todas las normas. Y no nos ponga más árbitros de esos que son de segunda. Porque terminaron echando a los árbitros que arbitraron muy mal para Uruguay. Fueron dos. Uno prácticamente se disculpó. Que era un iraní que dijo que le hacía mal al fútbol de Irán. No sé qué. O a su país. Yo qué sé qué historia. Y después, el otro dijo que se iba de vacaciones. Como que había triunfado en el ámbito de ser referee, de ser juez de un partido. Y que se iba de vacaciones con la familia. ¿Cómo de vacaciones con la familia? Después que jodió a Uruguay. Y se le cortó el Mundial. Bueno. Hoy lo que pasó es una gloria para el fútbol sudamericano. ¿Por qué? Porque es un Mundial donde sacaron a Uruguay con el mal arbitraje. Y les quiero decir a todos los hinchas uruguayos. Y por favor, compartan este video. Que nosotros tenemos que estar con la frente en alto. Obviamente que nos calentamos. Nos calentamos, lloramos, gritamos, pataleamos. Dijimos que la FIFA, que la Comebol, que tenía que pelear. Que la AUF, que había que luchar hasta el final. Claro que sí. Hicimos campaña. Hicimos, compartimos. Muchos de ustedes compartieron. Los mensajes pidiéndole el restablecimiento. Y que nos clasificaran. ¿Por qué? Porque era injusto. Y hoy, 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 hoy. Argentina gana y le tapa la boca. Nada más ni nada menos que a Mbappé. Que Mbappé tan jovencito dijo. No tiene el nivel, los de Sudamérica. Entonces, yo lo invito a Mbappé a que se dé una vuelta por Sudamérica. Y vea el nivel de los jugadores que son los que ellos importan. Los franceses, los cataríes, los jeques. Los del Manchester City, los del Manchester United. Los del Real Madrid, los del Barcelona, los del Sevilla, los del Valencia. Los de tantos cuadros de buen nivel. Necesitan de los sudamericanos. Así como necesitan de los uruguayos. Pero, ¿qué pasa? Este muchachito es tan jovencito que no sabía. Yo observé con mis compañeros de Uruguayos Campeones. Que había muchos de ustedes que hinchaban por Francia. Y está bien. Y todos tenemos derecho de hinchar por alguien. Pero, en mi opinión personal. Yo hincho por Sudamérica. Que es donde nosotros tenemos a nuestra querencia. A nuestros amigos. A nuestros familiares. Que no sabemos si en un futuro van a ser futbolistas. Y hay que preparar y hay que ayudar al fútbol de Sudamérica. Principalmente Uruguay. Uruguay que siempre crece. Hay un montón de comentarios. Yo voy a leer los comentarios ahora. Eduardo. Uruguay en el Mundial no demostró nivel. Afuera. Pero cuando vienen aquí nada. Bueno, vamos a seguir. Marino. Sandra. Nos manda unos deditos. Así. Nano Curbelo. Totalmente de acuerdo contigo. Graciela. Rodríguez. Que se respete a nuestro equipo. Graciela Rodríguez. Sí, totalmente Uruguay lo más grande. Edgardo. Callate la boca. No sabes nada. Argentino. No, yo no soy argentino. Yo soy uruguayo. A ver. ¿Todavía no te enteraste, Edgardo? Que soy uruguayo. Lo que pasa. Que tengo amigos en toda Sudamérica. Y en distintas partes del mundo. Yo no soy ningún argentino. Yo soy uruguayo. Y a mucha honra. A ver. ¿Quién quiere? ¿Alguien quiere participar? Nano. Dame un segundito. Dame un segundito. Porque ya me hizo calentar. Este. Edgardo. Que dice que soy argentino. Yo no soy argentino nada. Yo digo. Y hincho. Por Conmebol. Por mi zona. Por mi continente. Yo quiero a Sudamérica. A ver. ¿Cuántos gurises salen de la nada? De andar jugando descalzo en un baldío. En el 40 Semana. En el borro. En el cerro. En el cerro. En el cerro norte. A ver. Hay que caminar un poquito por Uruguay. Hay que caminar. Hay que caminar. A Bayugá. Conciliación. Andate por ahí. Andá a salir a una vuelta. Me parece que no conoces mucho. ¿No? ¿Conocés conciliación? ¿Conocés el barrio Guayabo? ¿O no conocés nada? Me parece que sos pura boca. Porque yo conozco bastante más que vos. O si no. Yo no estoy hablando nada acá. Y es más. Yo estudio para director técnico. Yo no sé si vos sos director técnico. A ver. A mí. Que me perdonen. Los argentinos los quiero mucho. Porque tengo una hermana nacida en Argentina. José Luis. Bien. José Luis. José Luis es un tipo ubicado. Mandó una carta. Perfecto. Hay gente que sabe. Y respeta. Pero que no me vayan a meter peso. Así que soy argentino. Y no sé qué pavada. Porque yo soy muy uruguayo. Y sudamericano. Y soy hincha. De todas las Américas. Porque esto beneficia a todas las Américas. Hay un bloque. Hay un bloque. Por si no sabe Edgardo. Que va desde el norte al sur. Que son las Américas. Que quizás. Por ejemplo. En Estados Unidos. Que esté creciendo el fútbol. Es otra cosa. No se olviden. Que Estados Unidos. Salió tercero. Cuando Uruguay salió primer campeón del mundo. Segundo salió Argentina. Y tercero salió Estados Unidos. Un poquito de historia. Hay que saber. Para meterse en el fútbol. No hay que decir. Una bobada tras otra. A ver. Yo soy uruguaya. No Argentina. Y ahora perdón. Perfecto. Nano. Tu opinión. Argentina mereció. El título mundial. Y bueno. Nos dejaron afuera a nosotros. Argentina jugó. Dentro de todo. De igual a igual. Contra el actual campeón del mundo. Se fueron a penales. Y el golero de Argentina. Atajó dos. Mirá que yo fui golero. Fui golero en un tiempo. Y acá hay compañeros míos. En esta página tan grande. Hay amigos míos. Que fueron compañeros. Y saben. Es un huevo atajar un penal. Es muy difícil. Patearlo también. Patearlo también. Pero atajar un penal. Es súper difícil. No es así nomás. El Dibu. El Dibu. Dos penales atajó. En una final de una copa del mundo. Todavía salió a dar declaraciones. De que en un penal se había equivocado. Pero ¿sabes cuántos se equivocan? ¿Cuántos goleros? Se equivocan a nivel mundial. Todo el tiempo. Y nadie dice nada. Un genio el tipo. La verdad. Me saco el sombrero. Un genio. A ver Nano. Hoy lo dominó. Francia. 75 minutos. Perfecto. Yo creo que la estrategia de Francia fue cansar a Argentina. Que se sintieron que estaban ganando. Después le metieron dos goles. Mbappé. Estuvo bien. Pero no le dio. De ahí salió una garra. Tipo garra charrúa. Así a romper todo. A machacar. Y bueno. Está. Ganó Argentina. Ojo. Yo quiero que el próximo mundial lo gane Uruguay. En el 2026 va a ser. México. Estados Unidos. Y Canadá. En el 2030. Uruguay. Argentina. Paraguay. Y Chile. Así que tenemos para divertirnos. Todavía un rato. El actual campeón de la Copa del Mundo. Es nuestro vecino. Después tenemos que soñar con ganar la Copa de Estados Unidos. México. Canadá. Y después tenemos la Copa en nuestra casa. Que en realidad. Yo lo digo. Y si quieren. Páseselo a alguien de FIFA. Que está perfecto. FIFA dice que nosotros empezamos a ganar los mundiales en 1924. Por las medallas olímpicas. Perfecto. Entonces en 2024. Hay que festejar. A lo grande. Porque fuimos los primeros campeones del mundo. Y si no fuera por Uruguay. Que Uruguay sugirió hacer campeonatos del mundo. No existían los campeonatos del mundo. Todavía había Juego Olímpico. Organizados por FIFA. Con campeonato de fútbol organizado por FIFA. Uruguay es tan grande. Pero tan grande. Que no se imagina. Ni un país europeo. No se imagina. Nadie se imagina. Uruguay es una potencia. Como dicen acá en Estados Unidos. Super potencia del fútbol. A ver. ¿Qué dice? ¿Viste lo que hizo el arqueador argentino? ¿Te parece que está bien? Bueno. El festejo. No lo culpo. La verdad que. Atajó bien. Lo que hace afuera de la cancha. Es un tema de. Que. Lo verán distinto. Lo vi. Que agarró el guante. Hizo una pavada. Es un tema de ética de él. Graciela. Buenísimo. Argentina. Dejó todo en la cancha. El próximo. Tiene que ser Uruguay. Los campeones. Perfecto. Este. Bien. La verdad. Gente. Yo no sé si ustedes están satisfechos. Pero. Hay que estar satisfechos. Con el fútbol sudamericano. Que viene progresando. Y hay que trabajar más. Para tener más logros. Para tener gurises. Para tener jóvenes. En todos los barrios de Uruguay. En todos los barrios de Argentina. En Brasil. Dense cuenta que en Brasil. Está en la favela. Y han salido muchos de ahí. O sea. Desde. Desde los barrios más pobres. Hasta los barrios más. Más pituco. Imagínense. Hay jugadores que han salido de Carrasco. Y. Y me refiero. A varios casos. Varios casos. De los más pituco. A los más pobres. El fútbol. No tiene posición. Clase social. Es lo bueno del fútbol. Yo tengo amigos. Con los que siempre jugué al fútbol. Que son de las zonas más bajas. Más pobres. Y hasta los más ricos. Así que. El fútbol es lo más divino del mundo. No lo hizo fuera de la cancha. A ver. Expresate un poquito más. De eso que está diciendo. Plácido. Campeón de campeones del mundo. El mundialito en Uruguay. Perfecto. El tema del mundialito. También les voy a hablar del mundialito. El mundialito era. Una copa que se hizo. En los 80. Con los campeones del mundo. Con los campeones del mundo. Pero como. Seguramente. Creo que fue Inglaterra. No quiso asistir. Pusieron a Holanda. Perfecto. Los mejores de lo mejor. Como una especie de copas confederaciones. Pero no eran 32 selecciones como ahora. Ahora vamos a tener en el próximo mundial. 48. Selecciones. Obviamente que nos vamos a sobrar. Y vamos a clasificar. Con 48 selecciones. El fútbol uruguayo no va a caer nunca. Porque siempre sacamos a los mejores del mundo. Valverde por ejemplo. Está puesto. Y no se ven Tancur. Los jóvenes. Rochette. Y va a seguir habiendo mejores goleros. Mejores delanteros. Mejores volantes. El fútbol uruguayo va a crecer. Va a seguir creciendo. Se nota que sabes mucho del fútbol. Te felicito. Nano. ¿Sabes qué pasa? Vengo estudiando hace muchos años. Además jugué al fútbol. Jugué desde lo amateur en el barrio. Estuve en Racing. Estuve por un montón de lados. A ver. Desde lo personal. A mí me encanta el fútbol. Y yo tengo amigos del fútbol. Amigos del fútbol que son hasta leyendas. Leyendas del fútbol de todo el mundo. O sea. Yo no me meto a hablar de fútbol porque tengo ganas. Y porque no sé nada. No. Siempre consideré que para meterme en el fútbol hay que estudiar eso. A ver Marino. Muy. Sandra Marino. Muy bien lo que estás diciendo. Para Rivo Uruguay como siempre. No le tocó estar en la final. Pero para la próxima. Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Que dice. Cuando le dieron el trofeo hizo me parece una grosería. Sí. Yo opino lo mismo. Y ahora yo opino lo mismo. Pero yo no puedo meterme en la cabeza del tipo y decirle no. No lo haga. El tipo es independiente. Hizo esa pavada. La verdad que una estupidez. Pero. O sea. Se lo digo en la cara. No hay drama. ¿No? Para mí es un genio. Atajando. Atajando. Porque. Lleva su técnica. Su arte. Y yo creo que lo va a comprar un cuadro de los más grandes del mundo. Porque que te ataje dos penales. No. No he visto. Así con tanta seguridad. Después que baile. Que haga bobada. Que todo eso forma parte del show. La verdad. Nano. Uruguay. Nano Curbelo. A ver que dice Uruguay a mi criterio. Tiene. Unos. Medios mejores del mundo. Valverde me encanta. Perfecto. Coincido contigo. Coincido contigo. Yo creo que por eso. Algo pasó. Que no agradó. O que no estaban los planes. Por ahí había una señora. Que siempre agradezco a todas las señoras que nos ven. Siempre. Porque son muy buenas. Porque siempre opinan. Son fieles a la página. Saben de fútbol. Saben de fútbol. Y se meten y opinan. Y está bueno el intercambio. Hay muchas mujeres a las que les gusta el fútbol. Bueno. La cosa es. Estoy leyendo más comentarios. Porque está movida la cosa. Están opinando mucho. Están opinando mucho. Alonso. Pasó amigo. Muy conservador. Bien. Marcos Hernández. Marcos Hernández. Puede pasar nunca más. O sea. Pero. Me alegra. De que un país sudamericano. Que nos va a dar mucho peso. De aquí en más. Se plante. Y la FIFA. Empiece a vernos. Como la superpotencia que somos. Porque en realidad es así. Somos superpotencia. Muchos sudamericanos. Tenemos gran nivel. Por eso. Hasta en Perú. Hay grandes jugadores. Perú. Colombia. Ecuador. Chile. Paraguay. Argentina. En Argentina es un disparate. La cantidad de buenos jugadores. Brasil. Que no sé qué le pasó. Se pinchó Brasil. Brasil. Brasil iba bien. Si Brasil iba bien. No sé qué le pasó. A Brasil. Que se quedó. Si Brasil estaba. Formidablemente bien. Brasil. Tiene. A Neymar. Tiene a Militao. Que juega. En el Real Madrid. Tiene a Casemiro. Tiene. A. A muy bueno. Lucas Paquetá. A Barbosa. Bueno. Tiene un montón de jugadores. Muy buenos. A ver. Respeten. El tema del Brasileirao. Del campeonato brasilero. Que seleccionan. A Georgian de Arrascaeta. Le dan un premio. Y le dicen. Georgian. Vos sos el mejor del campeonato. Y después. Nosotros no lo ponemos. En los partidos del mundial. Son siete partidos. Siete partidos. Y en siete partidos. Nos dimos el lujo. De no poner a de Arrascaeta. Dicen que tiene una pubalgia. ¿Está? Pero no podemos darnos el lujo. Estamos con Ronald. El agujo en el banco. Tenemos a Georgian de Arrascaeta. Que es el uno. Obviamente. No lo vas a arriesgar. Pero. No sé. Por momento. Pensé que. Que iban a poner más. A Nicolás de la Cruz. No sé. Foguearlo más. Era su primer mundial. A Canovio. No se puso a Facundo Torres. Facundo Torres. Que está andando muy bien. En la liga. Ahí en el Orlando City. En. En. En Florida. En Estados Unidos. Está trabajando perfectamente. A Facundo Torres. Había que darle una mano. Ponerle unos minutos. Y decirle. Bueno. A ver. Te pongo de diez. Y armame toda la jugada. Porque Facundo. Es un tipo que sabe. Por algo trascendió. Y por algo trascienden. Los futbolistas uruguayos. Pero bueno. Vamos a hacer una cosa. Totalmente con lo de Arrascaeta. Dice enano. La rompió toda en el Flamengo. Pero por supuesto. Y el tema de Alonso. Que tiene cierto malestar. Con el profe Ortega. No sé qué historia. Que lo leí por ahí. Es medio. Medio medio. Obviamente necesitamos un director técnico. Bueno. Y que sea uruguayo. Que sienta lo que es ser uruguayo. Y bueno. Quizá. Vi que hay. Ciertos buenos ánimos. Para quizás renovarle. No sé bien. En qué va a terminar toda esa novela. Porque no estoy metido en la AUF. Así. Viendo. Qué quieren los dirigentes. Qué quieren los neutrales. Qué quieren. Todos eso. Y les mando un abrazo grande. Igual a todos. Todos los representantes de Uruguay. Porque el fútbol uruguayo. No va a decaer nunca. Somos los primeros campeones del mundo. Y es muy difícil. Que el fútbol uruguayo. Hoy. Se caiga. Tiene infraestructura. Viene trabajando bien. Bueno. Uruguay. Ya les digo. Viene bien. Argentina sale campeón del mundo. Brasil. Se creía. Y se pensaba. Que Brasil. Podía. Ser el campeón del mundo. Por las estrellas que tenía. Se quedó en el camino. Y bueno. Vamos para la próxima. Los invito a seguir. En el 2024. Hay que hacer algo. En el 2024. Hay que festejar. El primer campeonato mundial. ¿Saben? Porque. Esa primera estrella. De las cuatro que tenemos. Es. Esos Juegos Olímpicos. De 1924. En París. Porque el otro es en Amsterdam. En el 28. Y somos los primeros campeones mundiales. No solo del 30. Sino que. De esas olimpiadas. Como era campeonato FIFA. La FIFA. Nos sigue avalando. Con las cuatro estrellas. No nos van a sacar más. Las cuatro estrellas. No nos van a sacar más. Las cuatro estrellas. Porque dicen. Que nos querían sacar. Estrellas. No sé. Que es una estupidez. Sacar estrellas. A una selección. Que es. La organizadora. Del primer campeonato del mundo. La que. La que tuvo a los genios. Que armaron la copa del mundo. Pero parece mentira. Que se haya. En el 2021. Hubo todo un. Un problema. Que terminaron. Llamando. Los de la AUS. Por lo que estuve leyendo. En los diarios. A. Al secretario. Del presidente. De la FIFA. Para confirmar. Si seguían las cuatro estrellas. O no. En la camiseta uruguaya. Pero. Tiene que dar vergüenza. Cualquier tipo. De planteo. De ese tipo. De sacar estrellas. Al primer campeón del mundo. Que se respeta. Hay que. Por favor. Cortémosla con eso. Gracias a todos. Gente. Contento como siempre. Contento como siempre. Con todos ustedes. Ustedes hacen muy buen trabajo. Ustedes siempre comparten. Siempre están. A las mujeres. Les agradezco muchísimo. A todas las mujeres. De Uruguayos Campeones. Que siempre están presentes. Hay un montón. Que son. Fans destacados. Que la página. Automáticamente. Les da. Esa nomenclatura. De. De. Digamos que. Fanático popular. De fanático. Este. Con peso. Dentro de la página. Les agradezco mucho. A los generadores. De contenido. De comentarios. A los que comparten. A los que están. En todos los grupos. Siempre comentando. Que ven nuestras publicaciones. Enseguida. Movilizan todo. Bueno. Hay un despliegue. De esta página. Uruguayos Campeones. Que tiene. Ya. Más de 77 mil. Hombres y mujeres. Jóvenes. Siempre. Al servicio. Apoyando Uruguay. Apoyando Sudamérica. Apoyando. A todas las movidas. Que hacemos. Siempre hay. Mucha gente. El uruguayo. Nació. Con eso. De que somos. Campeones del mundo. Digan la verdad. Después del 24. Vamos a decir. Nosotros. Nacemos con eso. Nacemos viendo. Flamear la bandera. Diciendo que somos. Los campeones del mundo. Y somos camiseteros. No somos tan agrandados. Pero si somos. Camiseteros. Porque decimos. Uruguay. Es el mejor del mundo. Y bueno. Y así la vamos a pelear. Y la vamos a luchar. Hasta en la bolita. No solo en el fútbol. En el básquetbol. Donde sea. Pero el fútbol. Es nuestro fuerte. Es nuestro deporte nacional. Y tenemos que seguir. Gente. Yo. Súper contento. Muchas gracias Sandra. Por tu participación. Que fuiste la más activa. El día de hoy. A Nano también. Gracias. Muy bien. Todo lo que dijiste. Para la próxima. Ojalá que Uruguay. Este ahí. Yo. Yo estoy seguro. Que para el 2026. El mundial de Canadá. Estados Unidos. Y México. Uruguay. Va a estar. O sea. En vez de 32 selecciones. Viene a haber 48. Imagínense. Que vamos a. Vamos a estar sobrados. Si clasificamos cuarto ahora. Para la próxima. Entramos. Así de primera. Sin problemas. Sin pensar en calculadora. En cuentas matemáticas. Ni nada de eso. Este. Nano. Para la próxima. Hacemos un video en vivo. Vamos coordinando. Felicidades. Y felicitaciones. Por la transmisión. Gracias Nano. Les recuerdo. Que se pueden suscribir. A la página. Hay una suscripción especial. Les recuerdo. Que pueden enviar estrellitas. Así como en TikTok. Mandan regalitos. Esas cosas. Como en otras redes. Así como en YouTube. El super chat. Y todos esos. Todas esas cosas. Bueno. Pueden. Comprar. Y enviar estrellitas. Que es para colaborar. Con la página. Y se pueden suscribir. Que van para un grupo especial. Donde ahí. Podemos coordinar. Para hacer videos en vivo. Con ustedes. Y todo lo demás. Gracias Sandra. Gracias Sandra. Ah. Estás en Canadá. Buenísimo. Te invitamos a suscribirte. Tenés que tocar el escudito. A ver. El escudito. Hay un escudito ahí. Que dice. Este. Suscribirse. Todos los que están en el exterior. También se pueden. No solo los que están en Uruguay. Los que están en el exterior. También. Se pueden suscribir. Y van para un grupo. Especial. Donde está Fernando Faniel. Que es el primer suscriptor. Bueno. Pueden colaborar. Y todo lo demás. Y vamos coordinando. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por estar ahí. Por apoyar. Por pasar información. Por escribir. Por siempre dejar comentarios. Y siempre estar. Gracias a todos. Un abrazo enorme. Para la próxima nos vemos. Quería aclarar esto. Hoy Argentina campeón del mundo. Logra su tercera estrella. Y nos congratulamos. Nos sentimos sumamente contentos. Con nuestros hermanos argentinos. Porque nos van a dar una gran chance. De que nosotros. Que somos los vecinos. Y que hablamos prácticamente igual. Porque si te vas a España. O te vas a. Recorres el mundo. Te das cuenta que el argentino. El uruguayo. Tiene cierta similitud. No somos lo mismo. Pero si somos vecinos. Somos hermanos rioplatenses. Vamos a decir. Vos lo sabes bien Sandra. Que estás en el exterior. Si después alguien se da a conocer. Por ahí. Deja. Deja comentarios. Y deja el por qué. Acuérdense que estamos en todas las redes sociales. En las principales. Búsquenos. Síganos como Uruguayos Campeones. Estamos en todas. Esta página. La verdad. Me ha dado. A mí. Que soy el fundador. Y a todos los compañeros que trabajan. Grandes satisfacciones. Porque encontramos un capital de personas. Sumamente cariñosas. Sumamente respetables. Muy pocos se hacen los locos. Muy pocos. Dicen cosas que no son. Y son todos. Yo me creí escuchando. De que hay. Más de 3 millones. De directores técnicos. Y incluyo a las mujeres. Y a las mujeres. También las motivo. A que. A que. Trabajen en el fútbol. Hay cursos de director técnico. Hay cursos de. Bueno. De asistente. De. De. Árbitro. ¿No? De. Para que sean juezas. Un montón de cosas. La mujer también tiene que involucrarse en el fútbol. Y me parece perfecto. De que todas las mujeres. Estén. Hoy. Trabajando con nosotros. A la par. En el fútbol. Gracias Nano. Por tu colaboración. Como siempre. El saludo. El saludo. A ver. No me quiero pasar a nadie. A todo. A más de los. A los. Más de 500 mil uruguayos. Que viven en Argentina. A los 3 millones. 500 mil. Prácticamente. Que viven en Uruguay. A los. Prácticamente. 100 mil. Que viven. En Estados Unidos. A los. 250 mil. O 300 mil. Creo que andan ahí. Que viven en España. A los. Tantos. 50 mil. No sé cuántos son. O menos. 25 mil. No me acuerdo bien. Que viven en Italia. Pero uruguayos. Hay resparramados. Por todas partes del mundo. Por Alemania. Por México. Por Canadá. Por. Distintos países. De la región. En Brasil. Hay una troja. También. En Paraguay. En. En Bolivia. En Perú. En Colombia. En Ecuador. En la Guyana. No me quiero olvidar de nadie. Yo sé que hasta en África. En el Congo. Los amigos del Congo. Los amigos del Congo. Gracias por escribir. A todos los del Congo. De los cascos azules. De la ONU. Por favor. Les mando un abrazo grande. Siempre me olvido. Y veo sus mensajes. Hasta. Hasta. Nativos congoleños. Nativos africanos. Saludando. Son hinchas de Uruguay. Y me quiero referir a ellos. Porque siempre están. Los congoleños. Los amigos de los cascos azules. De los de la misión de paz. Siempre están con nosotros. Nos escriben. En distintos idiomas. Perfecto. Quiero. Hablar también de los uruguayos. En Australia. Que cada tanto. Me conecto de noche. Como sé que. Tienen otra hora. Ellos están ahí. Y es más. La otra vuelta. Un profesor de una universidad. Un sociólogo. Uruguayo. Que trabaja en la universidad. De Sydney. Australia. También habló con nosotros. Estuvo escribiéndonos. ¿Qué más? A los de todos los barrios. No me quiero ir. O sea. A nivel global. Está lleno de Uruguayo. Lleno de Uruguayo. En la India. En China. En Japón. En Filipina. Por todos lados hay Uruguayos. Por todos lados. Pero también me voy a acordar. Como les estaba nombrando. A los barrios. En los barrios. Colón. Maroñas. Flor de Maroñas. Unión. Pocito. Malvin. Buceo. Tres Cruces. La Blanqueada. ¿Qué más? Ya le digo. A Bayubá. La Paz. Las Piedras. La Costa de Oro. Lago Mar. Solimar. Parque del Plata. ¿Qué más? En Maldonado. En Maldonado. En Maldonado. Amigos. Por todos lados. Familiares. Tengo. En Colonia. En Durazno. El centro del país. Tacuarimbó. Nartiga. La tierra de Darwin. Núñez. Orgullosamente. Que metieron en la intendencia un cartel gigante que decía. Esta es la tierra de Darwin. Perfecto. Darwin Núñez está para crecer. Paisandú. Donde estuvo dirigiendo el loco Abreu. Río Negro. Soriano. Bueno. Florida. San José. Rivera. La tierra de Ronald Araujo. Melo Cerro Largo. Tengo muchos amigos y todos Cerro Largo. Gente. No me quiero olvidar de nadie. Un abrazo enorme a todos. Tengo un canario de vecino. Ariel Méndez. Nacido en Montevideo. Mandale un abrazo. Decirle que se una a la página. Solange. Más de 7000 uruguayos están en Islas Canarias. Me acordé cuando lo estaba nombrando. Islas Canarias. Un abrazo grande a todo Islas Canarias. Qué cosa más divina los paisajes que hay ahí. En Francia. Atenti. Atenti. Porque me estaba olvidando. En Francia. Hay uruguayos. En Francia hay uruguayos. Pero acuérdense. Que creo que hay. Por ahí vi un informe que había más de 450 mil uruguayos en Argentina. Que algunos no la están pasando bien. Y ya les informo y les digo que el que se tenga que volver que se vuelva o que trabaje bien o que luche por su destino. Por su destino. No quiero que haya depresiones o cosas así. Porque ya vi que había mandado unos cuantos mensajes sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias Nano. Y bueno. Y bueno. A toda la gente. Imagínense. Tenemos amigos por todos lados. Barcelona. Madrid. Valencia. Gibraltar. Bueno. León. La Mancha. Galicia. A todos los gallegos uruguayos. Me incluyo. Soy. Tengo. Tuve parientes. Ahora ya fallecieron. Gallegos. Italianos también. De Milán. A toda esa gente linda. No se olviden que. Que el uruguayo es mezcla de tano y español. Como dice la canción. Así que bueno. Gente. Contento siempre con el público enorme. Y divertido. Y bueno. De esta página. Que siempre escribe. Porque aparte siempre están participando. Es increíble. Creo que. A ver. Gualeguaychú. Gualeguaychú. Un abrazo grande a todos. Gualeguaychú. Que hay muchos uruguayos ahí. Cerquita al puente. Este. Bueno. Salto. Me olvidé. Nombrar a Salto. Que de ahí salió Cavani y Luis Suárez. Este. Bueno. Un abrazo grande a todos. Creo. Creo. Que más o menos. Nombré. Nombré. Que dice Solange. Gracias. Tenemos una gran colonia. Festejamos el 25 de agosto. ¿En dónde estás Solange? ¿En dónde estás? Perfecto. Con murgas uruguayas y todo. Pero qué nivel. Candombe. Todo. Qué lujo. Qué lujo. Siempre me acuerdo cuando escucho Candombe. El hermano del loco Abreu. Rodrigo Abreu. Que está en esta página. Le mando un fuerte abrazo. Que tiene Uganda. Quilen B. Es una comparsa. De Candombe. Espectacular. Que. Con los que siempre tengo contacto. Y me gustaría que le presten atención. Cuando empiece. Toda la movida del Candombe. Porque son muy buenos. Este. A ver. Hay dos personas que quieren participar. Yo. No sé qué va a pasar. A ver qué va a pasar. A ver. Bueno. Esto demora. Mucho. Esto demora mucho. Lo dejamos para después. Muchas gracias. A todos los que quieren participar. Desde yo les invito. Que se. A que se suscriban. En la página. Que vayan al grupito. De ese chico. Para coordinar. A los. A los suscriptores. Le damos un trato. Digamos. De coordinación. Para hacer. Alguna entrevista. O algo así. Que cuente. En su experiencia de vida. A ver. En Tenerife. Ah. Solange. Sos de Tenerife. Pero se festeja en Las Palmas. Gran Canaria. Qué bueno. Todo eso. Nano. Qué buen jugador. Es el loco Washington. Abreu. Claro. Por supuesto. Y es director técnico. Gracias. Recibió. Este. Creo hace poco. Y estaban. Paisandú dirigiendo. Yo ahora lo vi. En Estados Unidos. Que estaba trabajando. Para Telemundo Noticias. En español. De Estados Unidos. Lo pueden ver. En distintos medios. Que él estuvo trabajando. Junto a Diego Forlán. Y bueno. Son íconos. Y son directores técnicos. Ojalá que lleguen a algo. Que tengan más experiencia. Porque es muy poquita. La experiencia que están teniendo. Nano. Me voy a suscribir. Perfecto. Me encantó la transmisión. Vamos a. Nano. Suscribite. Y vamos ahí. Coordinando. Para hacer algún videito. Es una cosa. Y los que quieran. De España. También. De Estados Unidos. De Argentina. De todos lados. Suscríbanse. Los de Italia. Alemania. De Francia. Este. Suscríbanse. Suscríbanse. Porque así tenemos. En ese grupito chico. De los suscriptores. Vamos coordinando. Para hacer. Videos en vivo. En conjunto. Y que. Y ya vamos organizando. Un poco. Porque. No es sacar. Así al aire. Y decir cualquier cosa. Tenemos que más o menos. Charlar el tema. Antes. Este. Yo solo quiero. Que defiendan un poco más. Uruguay. Por supuesto. Es que. Vamos a hablar. Las cosas como son. Esto. Esta página. Surgió. En apoyo. A los uruguayos. Principalmente. Que estaban afuera. Después fue creciendo. Y se llenó. Uruguayos. A nivel mundial. Y dentro de Uruguay. Y empezamos a apoyar. A la Celeste. Empezamos a apoyar. A la Celeste. Todo el tiempo. Todos. 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 Empezamos a apoyar. Compartan el video. No se olviden. Que llegue a los grupos. Todo eso. Tómense un trabajito. Y compartan. Porque así somos más. Este. Y empezamos a ayudar. A que la selección uruguaya. Crezca. Crezca. En el sentido. De que no solo los hinchas. Que van al estadio. Sean los que tienen peso. Sino en las redes sociales. Y empezamos a alimentar. Y empezamos a movernos. Hicimos movidas. Este. Por este tema de. Que se cobre todo. Que el VAR. Cobre todo. Que la FIFA. Modifique el VAR. Creo que ahí. Participaron. Unos 3000 uruguayos. Más o menos. 3000 uruguayos. De todas partes del mundo. Y para nosotros. Fue un gran logro. Porque. Son. Este. 3000 personas. 3000 personas. Y 3000 personas. No es poca cosa. No que. No es que necesitemos. 3 millones todo el tiempo. O 2 millones. O uno. Esos. Esos 3000. Que participaron. Apoyando. A la. A la idea. Que propusimos. De que. El VAR. Cobre todo. Y que no deje. Bajo la subjetividad. Del árbitro. El penal. Porque. Se puede revisar todo. Yo sé que demora un poquito más. Pero. Al momento que hay un roce. Tendría que ir al VAR. Porque si no. Nos siguen jodiendo. Nos siguen jodiendo. Porque. El penal hacia Cavani. El penal hacia Darwin Núñez. Y el. El penal. Por ejemplo. Aquel. Que le. Que le cometieron. Los de gana. A. A Cristiano Ronaldo. Ese no fue. Ese no fue. Entonces. Bueno. Siempre estamos. Pensando. En que. Fue. No fue penal. Hicieron bien. Hicieron mal. Todo lo demás. Este. Claro. Solange. Que la FIFA. Nos deje. Jugar limpio. Y que estén monitoreados. Que esas 12 cámaras. Que tienen ahí. O si quieren poner 48. Que las pongan. Y que monitoreen todo. Que monitoreen todo. Y bueno. Que cobren. Todo lo fuera del juego. Que cobren. Todas las faltas. En el área. Y. Y. Chau. Que si. Si un. Un. Este equipo. Tiene que ganar. Una selección. Tiene que ganar. 10 a 0. Que gane. Tiene 7. Penales. Que los tenga. Tiene que ganar. Pero que sea justicia. O sea. Que. 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 Que se cobre. Lo que. Tiene que ser. Y si. Y el fútbol. Tiene las reglas. A ver. Hay reglas. Para jugar al fútbol. Se tendrá. Que cuidar más. Sí. Se tendrá que cuidar más. En el tema. De los córner. Ahí que hay. Empujones. Y bueno. Se tendrá que cuidar. Porque la cámara. Sancionará todo. Pero es así. El penal de Josema. Fue una injusticia. Claro. En la. En las reglas. En las reglas. Dice que. La mano. En vertical. Apoyada. Pero en este caso. Le iba a apoyar. No fue que. Tocó la pelota. Ni siquiera. Le pegó una cachetada. De la pelota. Cuando va. Va cayendo. Y. Y cuando va cayendo. Le pega la pelota. Es una injusticia. Cobrar un penal. Estaba mal. Porque aparte. Nosotros estábamos. Para empatar. Con Portugal. Que también hay uruguayos. En Portugal. Ojo. Atenti. No son muchos. Pero hay. Y les mandamos un abrazo. Nosotros. Podíamos haber empatado el partido. Estábamos a punto. Y. Y. Clasificábamos. De todas maneras. Íbamos a clasificar. Y pasó. Lo que pasó. Y echaron a dos árbitros. Es un escándalo. Es un escándalo. La verdad que es un escándalo. Muy grande. El de los árbitros que nos pusieron. Porque. Uruguay es el más complicado. Es el que no quiere. Ningún equipo del mundo. Ninguna selección del mundo. Quiere jugar con Uruguay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos buenos jugadores. A ver. Argentina no le hizo partido. Partido a Francia. ¿Y nosotros le hacemos buen partido a Argentina? ¿Siempre? ¿Y le ganamos en el 2011 en su casa? Por favor. O sea. Tenemos altura. Tenemos altura. Los uruguayos. Los argentinos. Los brasileños. Son. Son los partidos clásicos de Sudamérica. Así que. Bueno. Muchas gracias a todos. Les mandamos un abrazo grande. Felicitamos al pueblo argentino. A todos los uruguayos argentinizados que están. Que viven ahí. Como mi amigo Matías Ferrer. Este. Mario. También. Que está por ahí. Hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Maxi. Bueno. Un montón. Un abrazo grande para Cacho de la Cruz. También. Que es argentino. Ahora uruguayo también. A su hijo Maxi. Bueno. A un montón de. De colegas. O sea. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Que con este triunfo en Sudamérica. Y mayoritariamente. Por estar pegado a nosotros. Va a repercutir. Y va a crecer mucho el fútbol uruguayo. Acuérdense. Acuérdense. Porque todos esos jeques. Van a mirar más a Argentina. Y por lo tanto van a mirar más a Uruguay. Y quizás también a Brasil. Que está pegado ahí. Y va a crecer. Y va a crecer. Y va a crecer el fútbol. Y eso es lo más importante. Dense cuenta. Que el fútbol une. Con eso. Es que me quiero despedir. El fútbol une. Y siempre tenemos que estar ahí pendientes. Porque somos los mejores del mundo. Uno de los mejores del mundo. Imagínense. Que estamos ahí. Y que si ganamos un mundial más. Empatamos a Brasil. Tenemos 15 copas de América. Argentina también. Y estamos muy contentos. Muy contentos. De que Comebol reciba la copa del mundo. Así que bueno. Un abrazo enorme. Gracias a todos. Salud. Nano. Gracias Solange. Suscríbanse por favor. Los quiero ver en el grupo de suscriptores. Y también se puede enviar estrellitas. En las publicaciones donde vean. Enviar estrellitas. Se compran estrellitas. Y se envían. Y es un regalo. Es una muestra de apoyo. Hacia la página. Que ya les digo. Estamos creciendo todos los días. Pasamos los 77 mil. Festejamos. Cuando pasamos los 60 mil. Porque era llenar el estadio centenario. Y ahora somos más de 77 mil. Y les agradecemos. A los árabes. Que están en esta página. A los cataríes. Que muchos no saben hablar. Español. Pero están. A los franceses. Que están acá. A los de otras nacionalidades. Que nos visitan. Y que están presentes. Muchas gracias. A todos los amigos mexicanos. Que sé que hay unos cuantos acá. Y bueno. De otras partes del mundo. Muchos colombianos. Ya les digo que argentinos hay muchos. Y un abrazo enorme a todos. A todos. A todos. Suscríbanse. Y los veo en la próxima. Un abrazo.